Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy vamos a video reaccionar al nuevo tráiler de Shocker Folia Deux, Folia Du, conocida en el barrio como Shocker 2. Esta secuela, habíamos hecho la video reacción al primer tráiler, te lo dejo recomendado, vas a poder verlo después de este, lo tenés por ahí abajo. La verdad que este tráiler me tomó por sorpresa, sabía que había uno preparado, pero no sabía que iba a salir en el día de la fecha. La verdad que se habla mucho de esta secuela, sobre todo si es necesaria, después de lo buena que fue Shocker de 2019, buscando por ahí otro enfoque al personaje, al género, por decirlo así, un Shocker sin Batman, más allá de que Bruce Wayne aparece, una película que un poco no se entendieron algunas cosas, siempre estaba lo de, che, sucedió, no sucedió, está todo en la mente del protagonista, y esta creo que en cuanto a confusión va a ser aún peor. Hemos visto el primer tráiler, como les digo, lo pueden ir a ver después. Veíamos mucho acerca de escenas de baile, aperturas del programa de televisión, como que probablemente eso no vaya a pasar, sí, realmente, sino en la mente de los protagonistas. Se incorpora a Harley Quinn como gran invitada del elenco, por decirlo así. Una versión diferente a la típica de la psiquiatra que se enamora del paciente. Acá va a ser una reclusa más de Arkham. Y también está confirmado por este tráiler de que Harvey Dent va a hacer su aparición. Aún no sabemos quién lo va a interpretar y, como sabemos, va a haber un montón de teasers acerca de que él se convierta en Two-Face. Cuando prenda la lámpara, la mitad de la cara le va a parecer oscura y la mitad limpia. Se va a hablar de la dualidad, va a tener un guante de un color y en la otra mano del otro. Bueno, vamos a ver qué depara este universo. Yo creo que esta secuela se hizo porque funcionó la primera. No sé si hay un plan, no sé si mostraron un Batman a futuro. No tengo idea si esto planea mostrar más villanos porque, qué sé yo, por ahí planean hacer una Batman Rogue, un Rogue Gallery, perdón. Y bueno, eso lo vamos a ir comentando a medida que vemos el tráiler. Así que sin más, comenzamos. Corto enseguida porque en el tráiler, en inglés, este que está hablando es Harvey Dent. Y no lo muestran, ¿sí? Muestran este que es el conductor. La verdad que no sé qué actor es. No sé si es simplemente el conductor del celular, como se dice a las camionetas de la policía. Pero acá, si querés, vemos que la mitad de la cara está en color y la mitad tapada por la sombra. Yo creo que este no es Harvey Dent, pero el que habla está confirmado que lo es. Ah, este es... Ay, ¿cómo se llamaba? El enanito que él le perdona la vida porque había sido bueno con él. Es este Harvey Dent. Lo dudo, parece un presentador de teléfono. Son las cosas que no me gustan porque no entiendo si es una representación de la mente, si está pasando, si están imaginando, si están alucinando, que no es lo mismo, ¿no? Una cosa uno puede imaginar, sumergirse en sus pensamientos y otra cosa que se inyecten, no sé, algo que los haga alucinar, alguna droga de Arkham o algo así. Entonces, estas cosas son las que no se terminan de entender. De hecho, el final de Joker de 2019, a mí mucho no me cerró eso cuando se reía, ¿viste? Y decía, no lo entenderías. La verdad, yo no entendí ese final. Y acá, cuando pasan estos que encima te lo dejan abierto, te dicen, bueno, mirá, pudo ser cualquier cosa. Ahí nunca vas a saber. Acá, aparentemente, el Folia Dux, como habíamos dicho, era comportamiento por imitación, ¿no? Vos estás loco y otro empieza a actuar de igual manera y se empiezan a ser cómplices en actitudes y demás. Esto no tengo idea qué es, no creo que ellos vayan a un show en la tele. La verdad, lo dudo mucho, pero me gustaría saber qué es, si es alucinación, si es imaginación, si es un sueño. Bueno, yo dudo mucho que lo expliquen. Creo que es la peor escena final de un tráiler que vi, o sea, no dice nada. Creo que acá muestra un poco lo que es el Folia Dux, ¿no? En este tráiler está bueno porque muestra mucho y a la vez no dice nada, ¿no? En ese sentido está bien manejado. Me encanta cuando ella rompe el local este para sacar una tele, bien hecho. Como decíamos, acá está el enanito, no me acuerdo cómo se llamaba, si era Henry o qué, que trabajaba con él y pareciera que va a haber caos, ¿no? En ese juicio. De hecho, después vemos cómo le rompe el martillo en la cabeza a un juez. Acá más caos en Arkham y ellos bailando. Cosa que, como decimos, ¿no? Andás a ver si eso pasa, si no pasa. Ojalá que sea menos confusa en ese sentido. Este show que no sé, andás a ver que es seguramente una alucinación, como decíamos. Acá me llama la atención que hay una explosión. Acá podemos ver cámaras y esto es los estribos, si es que se dice así, de la corte. Probablemente ese juicio pase algo bastante grave, ¿no? Esto lo podemos confirmar porque acá vemos ese mismo caos. Artur está con el mismo traje que estaba en el juicio. Y acá vemos un Joker, un loquito que se disfrazó del Joker. Probablemente que haya venido a rescatarlo, ¿no? A querer liberarlo de la condena, no sé qué. Y vemos cómo él se escapa corriendo. Pero este no es Artur, sin ningún lugar a dudas que no es que él está alucinando con su forma Joker. No, este es un loquito, un seguidor. Acá vemos que lo persiguen más y los atropellan los vehículos. Y esta escena es buenísima con el martillo. Bien a los Vaxoani. Y acá me llama la atención que yo calculo que debe haber varios easter eggs. Joke is on you. Esto lo tenía escrito el traje de Batman. Perdón, el traje de Robin del Batman de Zack Snyder. A ver si encuentro algo más. Acá hay un diario. Resist. Acá dice Free Joker. Bueno, como decíamos, esto probablemente no sea algo real que suceda, ¿no? Lo real son otras cosas. Igual con esta película nunca se sabe. Pero a mí me da la sensación de que esto es imaginación también. Bueno, amigos, ese ha sido el tráiler del Joker 2. Vamos a decirlo así para no errarle al término clínico. Pero la verdad que, como les digo, me parece que muestra mucho y a la vez no muestra nada. No tengo idea. En línea general. A ver, en línea general sí, pero más específicamente de qué se va a tratar esta película. A qué apuntan. Si a un universo cinematográfico de Batman. Si a ir viendo. Y si esto funciona, ponemos otra secuela. No sé si esto va a ser supernatural o no. Porque recuerden una serie como Arrow, que la primera temporada fue terrenal, por decirlo así. En la segunda ya empiezan los alienígenas, los zombies, los extraterrestres, los sueros. Bueno, acá no sé. Capaz que en día de mañana te ponen a Clayface, a Mr. Freeze. Bueno, sabemos que está confirmado Harvey Dent. Veremos a qué apuntan. Quiero que me dejen en los comentarios si saben quién va a ser Harvey Dent. Sus teorías de qué actor puede ser que haya sido incluido en el elenco. Y pasó sin pena ni gloria, sin mucha prensa. Y puede ser el fiscal del distrito de Gotham. Y por favor, si entendieron el final de Joker, la primera, ese no lo entenderías. Me lo dejan en los comentarios. Qué es lo que no se entendería. Que él iba a matar a la enfermera. No entendería que era un chiste. No entendería que él creó a Batman. Bueno, por favor. A mí me ha quedado muy confuso esa parte. Así que además les pido que pongan like. Que es la piedra sapito que va salpicando a otros usuarios. Para que este video aparezca más recomendado. Y sobre todo en las pantallas de inicio de más usuarios. Así vamos creciendo. Queremos llegar a 3K. Por favor, suscríbanse. Faltan muy, muy poquitos. Y vamos a celebrar a lo grande. Así que bueno, me dejan eso que les dije. Y además, su opinión de este trailer. Ponen like, comentan, se suscriben. Recomiendan el canal a un amigo. Muchísimas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.